Estamos en el Hospital Evita de Lanús Oeste, donde en los últimos días, más precisamente en el fin de semana, ha ocurrido un hecho bastante lamentable. Después de un tiroteo que había ocurrido entre tres delincuentes que se dirigían en un auto Volkswagen Rojo con la policía en Lomas de Zamora, se realizó una persecución y terminó aquí en este hospital, donde estas tres personas a bordo del vehículo Rojo terminaron impactando en lo que es la fachada, lo que es la parte principal de este hospital, seguidos por la policía. En ese momento se pudo conocer que uno de los delincuentes de 21 años terminó falleciendo por el impacto. Hay que decir que los otros dos delincuentes, uno de 22 y el otro de 20 años, han quedado detenidos después de lo que había sido la persecución. Una vez que estuvieron en el hospital, viendo que no tenían lesiones graves, la policía ha tomado la terminación de detenerlos y en este momento se está realizando lo que es una investigación para ver por qué es que habían realizado esto, según trascendió en las últimas horas por fuentes policiales. Esto sería porque intentaron realizar un asalto en Lomas de Zamora, donde se generó un tiroteo y después de ahí esta persecución que terminó aquí en este hospital. Tanto vecinos de aquí y del lugar y comerciantes nos habían comentado. A las 5 y 20 de la mañana, Volkswagen color rojo a toda velocidad viene y choca justo contra las rejas y el paredón de la entrada principal del hospital Evita. Bajan desesperados, tratan de llevarlo a la guardia, no logran hacerlo porque seguramente estaban cansados o dormidos o no sé qué les pudo haber pasado. Lo pudieron llevar 7, 8 metros y bueno, ya lo dejaron ahí y seguramente se dieron cuenta que había fallecido el amigo de ellos, después escuché que intentaron escaparse, bueno, yo eso no lo vi y inmediatamente vino la policía, los apresó y lo dejaron tirado ahí a los otros dos compañeros dado vuelta de cabeza hacia el piso y bueno, empezaron a llegar los amigos, los familiares y ver ese espectáculo, seguramente el jefe de la policía habrá pedido autorización de levantar esos dos detenidos y antes de que la cosa empeore, ¿no? Y después el fallecido, bueno, lo retiraron porque tenía que venir la fiscal y todo eso lo retiraron cerca a las 2 de la tarde. Dos de ellos tenían 21 años y el otro 23 años, dicen.